¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Dali Cancino, especialista en diseño de imagen y belleza y te doy la bienvenida a este, mi nuevo canal, en donde podrás encontrar contenido interesante y que espero realmente que te guste y que realmente sea interesante para tu vida. Hablaremos acerca de consejos de imagen, de belleza y algunos otros tips y cosas interesantes para tu vida. Y si estabas pensando que abordaremos acerca de lo que es la imagen exterior, pues sí, hablaremos de eso, pero también me encantará que hagamos una introspección para poder hablar acerca de la belleza integral. Y es que solamente hablando de eso podemos descubrir lo que es nuestra propia esencia y proyectarla hacia los demás, que eso es básicamente lo que es la imagen, es la proyección de nosotros hacia los demás. Y yo considero que la belleza integral es eso, es el conjunto de características físicas, emocionales, pensamientos, sentimientos, cualidades, actitudes que te definen como una persona completamente diferente al resto. Y creo que esto fue el principal motivo por el que surgió mi canal, porque tiene tiempo que en ocasiones tengo ideas que pienso que me gustaría compartirle a los demás. Y no pasaba de a lo mejor escribir en mis redes sociales algo o así, pero dije, bueno, ¿por qué no hacerlo de una forma más pública en donde pueda yo llegar a los demás y hablar de estos temas tan bonitos, tan interesantes, que la verdad a mí me encanta, me encanta hablar de eso? Y estudié realmente la asesoría de imagen y me encantaría poder servir, servirte a ti en aconsejarte, en decirte algunas cosas que puedan ser de utilidad. Y es que la imagen no solamente es algo que se puede resaltar en ocasiones especiales, sino todo al contrario. La imagen es algo que se tiene que dedicar, detallar todos los días, porque nosotros somos eso. No hay nada en esta vida que no tenga imagen. Y es por eso que creo que es bueno aportar en lo que yo conozco un poco de los consejos de imagen y sobre todo hacer la conciencia para descubrir nuestra belleza, nuestra imagen interior a través de diferentes consejos, cápsulas, tips que podemos ir descubriendo poco a poco y conforme se vaya a desarrollar el canal. Y bueno, hay muchísimas cosas que de veras me encantaría compartirte. Y creo que esa es una gran fortuna de estas plataformas, que podemos encontrar herramientas y podemos nosotros mismos tener una comunicación directa uno a uno y poder retroalimentarnos. Porque la verdad sí creo que venimos a esta vida es para descubrir nuestra misión, para conocer nuestra pasión y para descubrir cómo podemos transmitirle a los demás en eso que somos buenos, en eso que tú sabes que puedes apoyar a los demás y servirle. Y en este caso yo creo que voy a aprender muchísimo de ustedes y muchísimo de todo esto, porque me encantará también que sirva como una bitácora de vida de donde yo pueda después decir ah, todo lo que voy viviendo lo voy compartiendo, lo voy externando, a lo mejor a alguien le puede servir y créeme que yo voy a ser tan feliz de que algo de lo que tú veas aquí, de las palabras que yo te digo te sirvan, cuando se te queden de algo y te guste, incluso a lo mejor para que sea una inspiración. Porque si es eso que podemos servir a los demás, yo voy a estar encantada de que sea esa la forma en que yo te pueda ayudar a ti. Y sobre todo tú también me puedes ayudar a mí en tus comentarios, en que tú te dediques a ver alguno de mis videos, con que tú me regales un poquito de tu tiempo, de tu vida, créeme que eso es algo sumamente importante. Me encantará también conocer quién es el que está detrás de la pantalla y sentir que no estoy como loca hablándole aquí a la cámara porque creo que este mensaje, a pesar de que estoy mirando la lente de la cámara, estoy mirándote a ti porque creo que alguna de estas palabras te pueden llegar y te pueden servir, te puedan interesar y que te quieras quedar conmigo a lo largo de esta aventura que vamos a comenzar juntos. Y hay una lista de temas interesantes que iremos subiendo, vamos a ir viendo cómo se van a ir dando las cosas. Y sobre todo te pido también que compartas este video, que te quedes, que te suscribas y sobre todo que actives las notificaciones para que así puedas estar en constante comunicación conmigo y veas los contenidos que iré subiendo poco a poco. Espero que te unas a esta dulce comunidad que más que nada es una amistad que espero que se vaya formando, que se consolide, que sepas que yo voy a estar aquí para apoyarte, para decirte alguna palabra que te pueda inspirar y que yo voy a agradecer bastante el leerte y saber tú qué opinas de lo que yo comente y todo eso va a ser sumamente, sumamente enriquecedor. Y sin más por el momento porque esto solamente fue una introducción de lo que se va a tratar este canal, te agradezco bastante que te hayas quedado hasta el final, que me dediques esos minutos y es todo. Te envío un gran, gran beso y que tengas un excelente día hasta donde quiera que estés.